Ahora el dato de que son dos compañeras que nos hemos cruzado también, en alguna instancia hemos estado trabajando juntos, así que en nombre de todas las compañeras darle la bienvenida y si hay algo que las caracteriza a ellas y a esta agrupación es tratar de estar siempre cerca de la gente, que no se nos pierda ese espíritu por lo que se viene y para adelante. Bienvenidas. Gracias.